Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, en esta oportunidad vamos con la segunda parte, vamos a ver que tal nos va hoy Ya en primer video logramos ganar, o tuvimos nuestra primera victoria con 3 kills, nada demasiado increíble Pero seguimos practicando, por lo menos dedicando un par de horas al día, mientras nos vamos familiarizando con el mapa, las armas y todas las cosas a nivel general En esta ocasión voy a jugar con mando para ver que tal me va y vamos a ver si podemos ganar una vez más y subirlo al canal Lo cual sería una locura, porque juego me tiene viciado al igual que Life Faster, y la verdad es que quiero subirlo con mayor frecuencia al canal Vámonos entonces a la partida y vamos a ver que podemos hacer A ver, bueno, nuestro líder de equipo nos acaba de lanzar prácticamente del inicio La verdad es que me da un poco igual, vamos a ver que tal nos va de todas formas Ya este es prácticamente el tercer día que llevo jugando, el tercer o cuarto día que llevo jugando No sé hasta qué punto será bueno, lo que pasa es que bueno, casualmente la vez pasada cuando ganamos la partida que han subido al canal Creo que fue el jueves, o el viernes que monté ese video, caímos aquí en el bunker Pero, no sé, vamos a ver Vámonos por el lado izquierdo Todavía me tengo que acostumbrar a, porque estoy manejando ahora, o estoy jugando mejor dicho con mando Ya que aquí sin mira, es un poquito caótico pegarle a la gente Creo que, uno solo, no, hay uno del lado izquierdo disparando Listo, y creo que hay uno del lado izquierdo Ok, ya remataron ahí el que maté yo, perfecto Bueno, arrancamos bien, ya volvemos, llevo la primera, la primera baja La primera muerte Están cayendo aquí a probo ¡Ah, mira, alguien que he jodido! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Bien! La escondió en la esquina y no lo había visto Que ya se bajaron a... los dos Ok, bueno Empezamos bien y de repente parece que esto se va a acabar prematuramente Están muertos aquí al frente, el tema es que... Le pude haber disparado Pero ¿Saben qué pasa? Que yo ahora Me recojo aquí Me voy agachadito No me ha visto Y lo que voy a hacer Es esconderme aquí Porque es una escuadra completa Estoy 95% seguro Y no vale para nada Que yo me ponga a eliminar a alguien Un poquito cobarde allí Pero yo creo que es lo más inteligente Que puedo hacer Ya cuando tengamos el equipo completo Jugaremos ofensivo Como siempre Un poquito más ofensivo Como por lo general Nos movemos Ahí hay una baliza Y listo Y para que no se vea Que se puede hacer esto Pues si Cuando te bajan a un compañero Tienes un cierto tiempo Para recuperar La baliza O como se llame La bandera Lo que sea Y simplemente te bajas Estas balizas de recuperación Colocas allí la información Y Había de los compañeros Cayendo Una vez más Esta es una de las cosas Que me parecen más geniales De este juego Porque es el único Verorolle que tiene eso La posibilidad De como que traer de vuelta A tus compañeros Una vez son eliminados Por completo Porque Los pueden eliminar Primero Tumbarlos al piso Noquearlos Y luego los pueden eliminar Por completo O ejecutarlos Y existe como que Esa segunda oportunidad De realmente Traerlos de vuelta A la partida Y bueno Vamos a ver Si jugar un poquito Cobarde allí Y no enfrentarme A esa escuadra Cuando quedaba solamente yo Saca nuestros frutos Me pregunto Cómo se verá Este juego Con gráficos al máximo Que por supuesto No los tengo al máximo Porque mi computadora no da No hay una granada No hay una granada Por allá Voy a ir con esta Esta caja de suministro Y le voy hacia el lado Derecho Me di dos cajas de suministro Nada por aquí Y bueno Me llevo la granada Ay que tenemos aquí ¿Qué se hizo? Ah se desapareció No puede ser No puede ser Se me va a escapar Ay le queda como Cuarenta puntos de vida Puedo volver aquí Al lado izquierdo Mira que tenemos aquí Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Vamos 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 Se me va a escapar de nuevo No me lo puedo creer Te volteo No te evite haber volteado Te evite haber seguido corriendo Ay buenisimo Buenisimo Ya quedan menos de 10 jugadores Podemos usar el signo de interrogación Nada más 3 pelotones A ver A ver No venía nadie por detrás Aquí tenemos a alguien Uy 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 Le disparan Con calma Con calma Con calma Con calma que la ganamos Demónios 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 Me cago Siempre se me caga la gente No lo puedo creer ¿Qué se hizo? No lo puedo creer Que me haya revivido Primero Antes de matar Ah es que el compañero Lo mató Ok A la verga Ok Me cago rapidito La hacemos aquí Robocito Y Me recubro El El escudo Rápido 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 Oye lástima Que la que bajé Yo Seguramente Ya la La recuperaron Si Esa aquí La perdí No importa Para donde vas Casi matan Por imbécil No tengo Robo disponible Pero por lo menos Me puedo curar El escudo Y algo de vida Ya se bajaron A un compañero Solo estoy con Bargmoy O como se llame Oye Vamos Vamos Que me llevo En el equipo entero Vamos No lo llevo entero Siete dos Siete dos Siete dos Recarga 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 Rápido A la verga Vamos Apunta bien Rido Escudo de mierda Está recuperándolo No recupera Toma Cae nuevo Petejo Vamos Vamos 40 más Vamos Vamos Que lo matan todos A la verga ¿Dónde está? Vamos Vamos A la verga Oye compañero Ah lo mataron No No lo mataron Está Ah lo mataron Muere Vamos Uy Llegó Tome tu 110 Por mendiche A ver Tengo dos escuadras Al frente Ok Ahí cayó Bueno Mi compañero Subió Gracias 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 Tengo El robocito Curándome Uy Uy Ya No me pulió Esta esquina Porque tengo El robocito Que me está curando Si no He seguido Atrás No 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 Hijo de puta No me lo hice Hijo de puta Hijo de puta No 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 Me mató, me mató el que iba detrás Qué hijo de... Bueno, es un buen jugador Por lo menos me mató alguien bueno Lleva 300 kills Con ese personaje solamente Ay, qué hijo de puta, no me lo puedo creer La cagué, la cagué Porque el que me mató iba atrás de mi compañero Lo eliminó por la espalda Y... Y yo por quedarme ahí en esa esquina Porque había lanzado el robot y el robot es estático No se va contigo, tienes que agarra al lado de él A donde lo lances, y como tenía solamente Como un 20% de vida o menos Y no tenía escudo, dije mierda Mejor me quedo allí, porque mis compañeros No son demasiado buenos, mejor me quedo allí Me recupero la vida por completo Y sigo adelante porque Vean que quedamos en segundo lugar Y luego lo que me mató Y yo creo que con un equipo decente, con buena comunicación Esa partida la ganamos 4 kills, no son demasiadas pero Estuvo decente, no que creo que A 3 o a 4 Un segundo lugar con sabor Es que la tenía, la teníamos ganada Lástima también que no tenía más botiquines Y tuve que recurrir al drone Oye, este juego me tiene súper enviciado Voy a subir esta partida al canal Porque yo creo que estuvo muy pero muy buena Al final es un segundo lugar Que también tiene mérito Y bueno, para hacer el tercer día Que estoy sentado realmente jugando Creo que he mejorado un montonazo Yo creo que ya dentro de un par de semanas Vamos a poder ganar por lo menos Partidas más regulares No sé todavía qué personaje me gusta más Díganme en la parte de abajo en los comentarios Si ya se lo han descargado Recuerden que está totalmente gratuito En computadora En Xbox Y en PS4 Se lo pueden descargar Díganme su nombre de usuario Para agregarlos Y poder hacer algún tipo de pelotón Y grabar videos Le damos hasta acá Espero que les haya gustado el video No olviden comentar si les gustó No olviden polarizar el botón de like Y nos vemos en la próxima golpecas Hasta luego